El sexo es un acto de mutuo acuerdo que surge entre dos personas que se sienten atraídas Físicamente o sentimentalmente, también puede darse a cambio de una remuneración económica Pero es sano que en una relación la mujer o el hombre le pida a su pareja que le dé algo a cambio de sexo El sexo se compra, se gana o se concede Este es el tema que estaremos abordando en la siguiente entrevista Xochitl Mendoza, Acción 10 en la mañana Y bueno mis amigos, yo la he pasado detrás de cámara debatiendo pero al mismo tiempo compartiendo y aprendiendo Porque tenemos que estar anuentes a la nueva información que nos brindan los expertos Hoy me acompaña el doctor José Antonio Delgado para hablar precisamente del tema que vieron en sus pantallas Se gana, se compra o concede en el tema de la sexualidad que creo es fundamental en las parejas, en las familias Y por ende en toda una sociedad Doctor, bienvenido al programa Buenos días, un gusto, si realmente hemos estado compartiendo un poco este tema Porque evidentemente nos toca a nosotros como pareja, como personas que convivimos con grupos de personas Y escuchamos historias de historias Y en esto, yo le agradezco mucho a la población que nos ve a través del canal Y que nos ven y nos preguntan, nos mandan mensajes Y de ahí tomamos estos temas y la preocupación de las personas en cosas sencillas Pero que son de gran importancia y de una relevancia intensa en la familia ¿Por qué comentar que si el sexo en la relación de pareja lo compran, se tiene que ganar o se concede? Porque hay un comportamiento muy sutil que no se ve como un problema de salud Y a veces la gente dice, pero eso no es un problema de salud Para eso estamos los médicos, ¿verdad? Para tratar de evidenciar esa situación ¿En qué aspecto estoy enfocando este tema? De que si nosotros compramos sexo, se gana o se concede ¿Cuál sería lo mejor? Y evidentemente cuando nosotros hablamos de comprar sexo Creemos que es el que se hace con aquella persona trabajadora sexual Pero dentro de la relación de pareja, muchos hombres sobre todo Hay una tendencia mayor de que el hombre compra más la relación sexual que la mujer Y la mujer la ofrece a determinados precios ¿En qué situaciones, doctor? ¿En qué circunstancias puede una mujer venderle sexo a su esposo? Fíjate que no lo veamos desde el punto de vista Me pagas por dinero, ¿verdad? O sea, me pagas con dinero y yo te doy sexo No, muchas veces la mujer de manera directa o indirectamente le dice a su pareja En dependencia de cómo vos a mí me des cosas O cómo me mantengas contenta Entonces yo te voy a conceder No, fíjate que en esta parte, no tanto en la parte material Puede ser cosa de ceder el poder Algo que ella se sienta satisfecha Sí, porque en la relación de pareja El ceder el poder es algo muy satisfactorio Dice, mi hijo va a estudiar en el colegio X No, es que estudie en el X, en el X va a estudiar Porque ahí estudié yo Estudió mi abuela, mi bisabuela Y toda mi generación somos una gran familia en ese colegio Ahí va a estudiar Va pues, amor, lo que vos digas Está cediendo poder Y al ceder poder a esa pareja Entonces la mantiene contenta Entonces en premio la mujer O el varón, ¿verdad? Puede ser el varón o la mujer Le concede la relación sexual Sin embargo, pasa un poco más en la mujer Porque desde el punto de vista sentimental El hombre actúa un poco más en pequeños circuitos Es decir, el hombre puede estar enojado Y tiene relación sexual con su pareja En cambio la mujer, si está enojada Muy difícilmente va a tener relación sexual con su pareja Y entonces le dice a la mujer Te tenés que ganar esa parte Eso le iba yo a decir Pasa, doctor, quizás a veces como los niños Si el niño se porta bien Entonces lo premiamos O como ese animalito, ¿verdad? Si está bien domesticado Le damos su galletita porque se portó bien ¿Será que a veces las mujeres actuamos de esa forma? O castigamos al animalito Si se ensució en un lugar Y el animalito sabe que lo están regañando Pero ahora, ¿qué tan consciente lo hacemos muchas de las mujeres? O sea, si lo hacemos planificado Con una especie de plan malévolo O es algo instintivo que puede suceder también Fíjate que en cierto modo es algo que nos han transmitido de manera equivocada Porque el hecho de que el hombre sea el proveedor de la casa Es un error Porque en nuestra situación actual Ambos pueden ser proveedores O solamente la mujer puede ser la proveedora económica Y entonces, ¿qué sucede con esta información equivocada? Que muchas veces al hombre solo se le pide Vos das dinero y sos buen padre Yo soy buen padre Mantengo a mis hijos en buenos colegios Le doy a mi esposa todo lo que ella quiere Trabaja porque, pues, sacó una carrera Pero yo le mantengo todo Mantengo todo el hogar Le regalé un carro La casa está en nombre de ella Yo se la compré Es buen marido No, es buen proveedor Entonces, esa parte del buen proveedor Muchas veces, de manera inconsciente, la mujer dice Pero, ¿cómo es posible que vos aquí no das nada? Y voy a tener sexo con vos Si no das nada Y entonces, eso se traslada en las parejas cuando se separan Cuando el hombre se separa de la mujer Y la mujer le dice Mira, tenés que darle al niño Hay una cuota O necesito ayuda para el niño Entonces el hombre le dice Ok, yo te voy a dar para mi hijo Pero a cambio vos me vas a dar sexo Y muchas mujeres Conceden ese sexo A cambio del dinero que le están dando a su hijo Cosa que no tiene absolutamente nada que ver Y ese comportamiento lo debemos identificar en la pareja Porque el hombre se malacostumbra a mantener contenta a la mujer De diferentes formas Comprando cosas Dándole dinero Cediendo poder Accediendo a lo que ella decide Y entonces esa relación se convierte en una relación de interés Más que en una relación de amor Y más adelante A eso nos gustaría poder llegar No solamente que haya provisiones en el matrimonio Que sea un buen matrimonio Pero no se pierdan el consejo ya Más adelantito Aprovechen la oportunidad de llamarnos Pueden hacerle su consulta al doctor De alguna situación Que usted esté atravesando Sin tapujo Todo que sea con respeto ¿Qué tal? Buenos días Adelante La primera llamada Sí, la escuchamos Buenos días ¿Qué tal? Yo le quiero hacer un comentario al doctor Y le paso una pregunta Sí, sí Adelante Diga Permita Ajá Ahí está preparándose No sé si está Ajá Ay, qué lástima, qué lástima Pero bueno Estábamos hablando doctor De eso El ser un buen proveedor Eso es lo que básica Y tradicionalmente Se maneja Y que todos tenemos Esa cultura y esa educación El varón provee Y esto que lo otro Y eso puede condicionar Querramos o no Inclusive la relación sexual El hombre Se toma conciencia De que cuando él da todo el dinero Que se pide en la casa La mujer está contenta Entonces como la mujer Está contenta Y él cumple con su labor De proveedor Yo cobro con sexo No lo dicen literalmente Y hay ejemplos De tres parejas Hay muchos ejemplos Pero yo traigo a colación Tres ejemplos rápidos La pareja dentro del matrimonio La pareja dentro del matrimonio Que se gana Esa relación sexual A través de lo que yo te decía Cediendo poder Cediendo Dando dinero Dando cosas Manteniéndola contenta Con sus gustos Y que ella haga Lo que quiere en la casa Y entonces Yo tengo derecho Libre al sexo Esta es la relación De pareja De novios Aquellos que ya Tienen una relación Tal vez algo informal De vez en cuando Tienen alguna relación sexual Y el hombre Quiere en algún momento Tener Más sexo Del que ella tiene Entonces le dice A su novia ¿Verdad? Porque esta es una relación Informal Y la invita a salir Un fin de semana A determinado lugar El salir ese fin de semana A ese determinado lugar Implica 100% Que va a tener sexo Con esa pareja Y esta otra relación De pareja Que es muy Diría yo Riegosa Porque son aquellas personas Que no tienen relación De ningún tipo Tal vez están en el intento De tener algún tipo De contacto sexual Y el hombre propone Generalmente Una salida O Le da un obsequio Le regala un celular De 400 dólares A la persona Que es amiga En ese momento O le invita a salir Un fin de semana A algún lugar A algún hotel Y si la persona La mujer acepta Implica Directamente Que le dijo Estoy dispuesta A tener sexo A cambio de esto Que me estás dando Y eso no pasa Solo en el matrimonio O sea Desde cómo comienza Una relación Y precisamente eso O sea Tengo un iPhone Del último modelo Y entonces La mujer se entregó O la cartera De arriba De los 300 dólares O mi esposo Me regaló El reloj De último momento Y entonces Se merece Todo el sexo Del mundo Pero hay una parte Más importante Y ahí queremos llegar Ya la parte Del materialismo Lo vamos a hacer A un lado Sucede No debería ser La manera De poder Entregarse La pareja O la mujer O la mujer Acceder a tener Sexo Con su esposo Simplemente Por materialismo Pero otros casos Doctor Y estábamos platicándolo Y me confrontaba Acerca de esto Cuando ya no es Por materialismo Si no Si no hablemos En este sentido Hay situaciones No es reales Negociación De mi pareja El inmedrano No es reales